¡Hola mis cuervitos! Les recuerdo que hoy les iba yo a hablar de las funciones de la consulta. Las personas suben a acudir a la consulta de un tarotista por diversas razones. Una lo hacen por pura curiosidad. A ver si me adivinan. Otras porque se encuentran en un momento crítico de su vida y precisan una orientación. Otras necesitan que las cartas y la tarotista o el tarotista decida por ellos. Ante este último tipo de consultas, el tarotista debe de actuar con mucha precaución ya que no se puede responsabilizarse de algo que la otra persona debe decidir por sí misma. Ahí se encuentra el libre albedrío. Lo importante es una lectura de tarot es producir una modificación positiva a quien asiste a la consulta. Se trata de ofrecerle una versión más amplia y comprensiva de su contexto actual de invitarle a que sea cada vez él mismo, de que sea consciente de sus errores y potencialidades resaltando las herramientas que posee para realizarse plenamente. Ahora sí, mis cuervis, nos concentramos bien para conectarnos plenamente con nuestros seres de luz y seres ascendidos y arcángeles y arcángeles y toda la maravilla que nos ayuda del universo. Con la respiración, recuerden el tiempo que sea necesario. Y ahí vamos, con el 10 de Pentáculos. Esta triada pinta para lo dorado, no tanto en lo que respecta al dinero, sino también se complementa con lo relacionado en el amor. Es espectacular, me emociono. Se mira con muchos consejos, ayudas, fuertes en verdad, pero te encaminarán fácilmente a lo deseado y planeado para tu bienestar futuro. El 10 de Pentáculos nos dice que... ¡Wow! Predice mucho dinero, millones incluso, y no lo digo yo. Solamente yo les comunico lo que mis seres de luz me susurran al oído. Hablan de confort, lujos y comodidades. Abricias, abricias. Ya es tiempo de que la mayoría de nosotros andemos tronándonos los dedos de allá para acá. ¡Yes! El número 10 nos representa al árbol de la vida, fin de un proyecto para iniciar otro de evolución y arco ascendente. También le acompañan a esta carta el arcano mayor número 10, que es la rueda de la fortuna. El sumo sacerdote nos eleva nuestra energía espiritual. Estas son ayudas divinas, cuervis, que te instan a reflexionar para que logres más rápido las metas propuestas por ti. Pero recuerda, apoyarte mucho en la meditación y lo espiritual. Tendrás mucha claridad de pensamiento e intelecto, arquetipo yungleano del hombre sabio. Te volverás más filosófico buscando el sentido a la vida. Indica un consejero, o que busques un consejero, un gurú, un psicoanalista, etc. O si te sientes que puedes ingresar a la meditación fácilmente, puedes lograrlo tú solo, tú sola. Otros estarán obteniendo un título acreditado con muy buenas perspectivas y felicitaciones de terceros. En cambio, el juicio es una carta muy retadora. Nos pide pasar en un plano superior. Pasaje de la muerte a la vida. Transformación. Despertar muy importante. Decisión final con lo que respecta al pasado. Y apertura hacia el futuro. Aquí está el reto. No quedarnos anclados en algo por miedo o apego. Es la segunda muerte la puerta de la iniciación íntegra. En la lectura psicológica nos muestra un cambio de actitud que conlleva a una liberación total. También pide un periodo de revisión de todo lo que hemos hecho para entender mejor el futuro, que ahora nos aguarda plenamente. El consejo es sincerarse con las propias trampas para renacer plenamente y sin bagajes extras. Es una muy buena tríada, mis cuervitos. Nos indica cambios y resurgimientos, reestablecimiento de la salud, liberación, publicidad o anuncio de algo inesperado, mis amores. En conclusión, por eso les dije que era una tríada dorada. Pues lo que nos dice pinta de ese color. A la época dorada de la abundancia que todos tenemos derecho a vivir. Además, la intención de este personaje, Gaby Gaviota, es ayudarles a entender más el tarot, más intuición, más conocimiento. Y tal vez, alome, más adelante puedan ejecutar ustedes mismos una gran lectura, mis amores. Ahora los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.